¿No? ¿A qué hora salió? ¿Y por qué no me dices así? ¿Qué estás comiendo? Yo no te di. ¿Qué? Están usando manzanas, son papas, ¿sí? Estás escuchando cómo crecen. ¡Suscríbete! Oye, ¿le habrá pasado algo? No, le voy a marcar a la suegra. ¿Suegrita? ¿Qué pasa, suegrita? No, 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 no. Una pregunta. ¿Dónde está ese señor? No, pues estoy preguntando. No, no, yo te pregunto a ti. No, yo no te pregunto a ese señor. A ver. Sí, aquí están. Sí, el doctor. ¿Qué dice que te conoce? ¿Sí? ¿Tú te conoces a la doctorita? Sí. Bueno, a ver. A ver, espérate. Dice que te conoce. ¿Tú la conoces? ¿Cómo no sé ya? A ver, espérate, me está marcando. ¿Ya la encontraste? ¿No? ¿Cómo que no? A ver, ¿qué? Sí, aquí está. No, pero tú dices que no te conoce. Bueno, está bien, ya, a ver. No sé, está lo que les digo. Creo que voy a saber, está lo que. Oye. Sí, usted, no llega. Ay, pero no. ¿Quién está? ¿Quién está? Hola. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Ya podemos empezar? Vamos. ¿Quién? ¿Por qué llegaste? Ay, creo que no. Sí, llegaste. ¿27 minutos tarde? No es cierto. Sí, ya lo conté. Es un poco tarde. Ve, hasta también lo dicen. Creo que no, doctor. O sea, es normal llegar tarde. Es elegante, además. ¿Cómo va a ser elegante? A ver, ¿cómo va a ser elegante? ¿Ensepares de la educación? No es falta de la educación. Usted, Nikita, ¿qué hicieras montar? ¿Qué? ¿Y qué, hermano? ¿Y pesada? Es que, es que, es que. Almas, son de A3, son las que llegas elegantemente tarde. ¿Es usual en ti llegar tarde? Digo, no, claro que no, pero. ¿Será, será acaso que no tienes interés en ir a la terapia? Ay, ¿cómo no voy a tener interés, doctor? ¿Qué falta de...? Es igual sin rutina. ¿Falta de qué? Nada, nada. ¿Qué es lo que llegaste de todos lados? ¿Cómo que no? ¿Y tú bien lo sabes? ¿Por qué? Si se dan cuenta, es que esto es un patrón. Ella llega tarde, trata de justificarse. Claro que no. Tratas de justificarte, Ana, y tú, Diego, pues siempre, siempre terminas enojado. Terminas siempre así. Siempre se enoja. Y por tonterías. Me está insultando, me está insultando. Como siempre, siempre. No es cierto. Sí, de repente le dices tonto. Siempre tengo yo la razón, no es cierto. Siempre me dice tonto, que se me güey. Ah, pero cuando estaba... Ay, bueno, ya, ¿podemos continuar? No, no, a ver, ¿por qué llegaste tarde? ¿Cómo que por qué llegaste tarde? Sí. ¿Y por qué te cambiaste de ropa? A la mañana me ibas a vestir así. Ay, hasta que te das cuenta. Se me cayó el café. Ay, el café. Ay, en todas las ropas, ¿no? Sí, en todo el café. Se ve un ensayo en el café. Y cuando dices eso ya está bien viendo, ¿no? A ver, ¿en dónde está? Ya te dije, en mi trabajo. Bueno, me voy a tomar café. ¿Con quién? Con el jefe. ¿Cuál jefe? Con mi jefe. Ya sabes que tenemos que hacer y tenemos que analizar las cosas. ¿Qué cosas? ¡Trabajo! Tú no vas a entender eso. Ve, me está pegando. No, estoy pegando. Por favor. ¡Ve, no, Tomasa! ¡Qué exagerado, de verdad! ¿Exagerado? ¿Yo? Me está diciendo tonto y estúpido. Siempre me quiere tener ahí, ahí todo el tiempo. Así no se expresa el amor. ¿Sí sabías? Ana, pero esta es mi forma de expresar el amor. Ana, es que tú tomas ciertas actitudes que hacen dudar a Diego. ¿Y qué van a hacer dudar? Bueno, todo esto que te está preguntando. Es porque es un inseguro. Buscando, quiero saber dónde estás. Quiero saber... Todo el tiempo. ¿Qué haces? ¿Ahí voy al baño? ¿Ahí quieres ver algo? No, no tanto así. Pero si te bruto, ahí no estás. Ay, eso es lo que haces. ¿Qué tal si te pasa algo yo bien preocupado? ¿Cada cinco minutos quieres que... No, no, no son cinco minutos, son... Tres. Oigan, oigan. No, quiero que nazca el bebé. Yo sí quiero, pero ella no quiere. ¿No quieres que nazca el bebé, Ana? Es que no me entienden. ¿Qué? No entendemos. Ustedes no son... A ver, tú no vas a abordar. Tú no vas a tener aquí los diez quilotes. No vas a tener... ¿Diez quilotes? ¿Qué chimo? ¿Truvate o qué? No, tú no vas a tener hemorroides. Tú no vas a tener... Tú no vas a tener ese cargo que nosotras las mujeres tenemos. Por eso quieres. Pero a ver... ¿No vas a sufrir? ¿Quién va a pagar todas tus comidas, tus antojos? Ay, por eso trabajo. Ay, sí, pero no vas a trabajar mientras estés embarazada. No, no, lo voy a perder. No, a ver, no entiendes... Con tiendas y ejercicios te puede ganar todo. Quiero ejercer mi carrera como mujer y tú quieres ser mío. Eso no me va a permitir. A ver. Se han puesto a pensar que tal vez están yéndose a cada uno por un pensamiento demasiado lineal. Tal vez, por ejemplo, Diego, ¿no has considerado tal vez el que no tener ese bebé sea una buena opción? Y por otra parte, Ana, tal vez tú no has considerado que el tener al bebé podría ser algo bueno también. No, no puede ser algo bueno. ¿Por qué? Más adelante sí, pero ahorita no, no quiero y él tiene que entenderlo. Pues es que es un producto de los dos. O sea, yo puse la semillita. Que más adelante podemos hacerlo. A ver, doctor. ¿Cuánto le debo? Ya me quiero ir. Ya está hasta la madre de ti y de ti. ¿Y por qué? Ella tomó la decisión de no querer tener un hijo y querer abortar. A ver, yo no estoy tomando ninguna decisión. Ah, ya, ya hablaré. Yo estoy considerando, pero no estoy tomando ninguna decisión. Son cosas muy diferentes, la verdad. Es que tú eres un exagerado. No me entiendes ni usted, doctor. Nadie me entiende. Ustedes no saben cómo... Qué tan difícil es ser una mamá. Ya no quiero otro hijo. Ya no lo quiero. No lo voy a querer. Va a crecer sin amor. ¿Quieres eso? Yo no lo voy a querer y estoy segura. Nadie me entiende, de verdad. Ya. O sea, ¿tengo que hacer un drama para que me crean? ¿Para que sientan lo que yo siento? ¿De verdad era un drama? ¿Me estabas fingiendo de verdad, Ana? ¿No será que estabas tratando de exagerar tus miedos para que Diego pudiera escucharlos? ¿Para que de verdad se hicieran presentes aquí y que él pudiera darse cuenta? ¿No será más bien eso? ¿Que de verdad ese temor era real? ¿Eres algo real en ti? No entiendo. ¿Qué quiso decir? A ver, lo que quise decir es que no puede ser que fueran unas pinches hemorragias. No quieras tener un pinche hijo. ¡Otro! ¡No puede ser! ¡No! A ver, doctor. Ya. No quiero pelear. No quiero venir a más terapia. Solo quiero que me dé una respuesta y ya. ¿Abortamos o no abortamos? No, no. Es que no... A ver, ya, dígame, ¿abortamos o no abortamos? Yo no... Dígame ahorita mismo. Yo no puedo decirle si abortan o no. Pero quiero que me diga. A ver, ¿quién quiere? No, 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 quiero que me diga. ¿Quieres una... Sí, quiero una respuesta. Sí, una respuesta. Aborten. Aborten. ¿Ves? ¿Ves cómo me acorralaste para que te diera una respuesta que no querías oír? Es lo mismo que haces con Ana, Diego. Yo no puedo decidir por ustedes. Yo nada más puedo orientarlos para que tomen decisiones. No, la decisión no es mía. Yo no puedo decidir. Nada. Ya está hasta la madre. Ya ahí voy. A ver. Hola, Gina. Bueno, mira, te dejo este mensaje. Soy, 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 soy Damián Balcázar. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero me gustaría hablar contigo. Te llamo después. ¡Suscríbete! de la esquina donde te esperé, donde siempre te esperaba amor, yo puedo regalarte alguna risa y hacer una canción y un pañuelo de luna, te regalo tiempo pa' que te lo pongas y una promesa, niña, si te encuentro un día, te pienso dar de una, todos aquellos besos que te decía, por el cuente de la esperanza, buscaba un rinconcito para la risa, pensando que ha valido la pena amarte, pasamos un momentito de un flamenquito y vimos rinconcito pa' enamorarse.